Se vierte la salsa de tomate. Mmm, qué rico huele. Ay, sí. Es una receta tradicional de mi abuelita. ¿De tu abuelita? Ay, bueno, ¿qué? ¿Te quedas a comer? Hice muchísimo y además pues ya tengo dos lugares puestos. Pues sí, ¿por qué no? ¿Sí? Gracias. Pasa. Y bueno, ¿qué planes tienes que te hizo dejar Miami? Mi exnovia y yo queríamos conocer la ciudad y por fin se me hizo. Dijiste exnovia, ¿verdad? Sí. Cortamos hace poco. Sí. Pensé en cancelar el viaje, pero aquí estoy. ¿Aquí estás? Sí. Oye, si te interesa, yo puedo ser una excelente guía, ¿eh? ¿Me permites? Claro. Voy. Doña Magda, le juro que ahora sí cerré las ventanas para cocinar. Ay, Silvia, por Dios. Habla de mí como si yo fuera una intransigente. O sea, ¿no me viene a reclamar? Yo no me apresuraría a sacar conclusiones. Mire, yo quiero ser buena vecina, pero eso de rentar y meter extraños al edificio, por favor, le doy 10%. ¿Qué? Por otro lado. Y para eso estamos los vecinos, ¿no? Para ayudarnos. Que quede claro, Silvia, que ese dinero lo voy a usar para mejoras en el edificio. No, sí, sí, me quedan clarísimas sus intenciones, doña Magda, ¿no? Sí, nada más debía estar segura de que le quedó. ¿Todo bien? Sí, 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 venían los vecinos a darte la bienvenida. Te lo acabaste. Está rico, ¿verdad? ¿Quieres más? Pues... Sí. Un poquito.